¿Qué es el diálogo entre los autores? Los autores, bajo la sombra de Jorge Oteiza, para mí es un proyecto Río, es decir, puede tener un origen, no se sabe si tendrá un final, pero eso sí, la propuesta es positiva en función del espacio. No es una propuesta compartimentada, que se va itinerando, sino que se interpreta siempre desde el espacio. Isil Arantetado es un encuentro, un encuentro que provoca Gonzalo Golpe entre John Cacenave y yo, y comienza en la Fundación Aranzazu. En aquel momento es un encuentro más entre fotografías, entre formas, entre similitudes, y en este segundo encuentro en la Fundación Oteiza es más un encuentro de estados paralelos de búsqueda creativa. Hace año y medio, en Aranzazu, yo recibo una propuesta de Itziar Bastarrica para hacer una exposición con mi trabajo y considero que sería mucho más interesante compartir ese espacio con dos personas muy especiales, con Alejandro Amarote y con Gonzalo Golpe, y ser capaces de generar una conversación en torno, o que pivote sobre la figura de Jorge Oteiza, muy influida por el entorno en el que se expone y planteando la fotografía al servicio de una sala y un espacio en concreto. La figura de Oteiza en mi trabajo es fundamental porque yo parto un trabajo y comienzo a trabajar retrocediendo en el tiempo para descubrir los orígenes de la actualidad y de la espiritualidad de aquel hombre que todavía somos, llegando a liberarme de una presencia identitaria que hacía mi trabajo tanto local y dotándole de esa presencia más humana que lo universaliza. Más que mi aportación, yo aquí lo que estoy recibiendo, estoy recibiendo energía de la figura de Oteiza y del edificio de Saint de Oiza y con ello lo que hago es justificar de alguna manera todo este esfuerzo que he realizado todos estos años y demostrarme a mí mismo que estoy yendo en un camino correcto. Para mí es el lugar probablemente ideal para este ciclo de exposiciones. La figura de Oteiza, la manifestación de Oteiza en la obra de Alejandro y de John, yo creo que toma diferentes niveles, pero al ser en su casa y al ser en este museo, yo creo que esos niveles se manifiestan de forma más clara. Yo trabajo a largo plazo, mi proyecto troncal se llama Galerna, proyecto recién concluido y yo aporto una visión muy anclada a tierra. Alejandro tiene otra vertiente que es más aérea, de tal manera que lo que yo aporto al proyecto es una toma de tierra que hace que el proyecto se equilibre. O sea, sería mi principal aportación. En este proyecto, la integración de mi trabajo junto con el de John ha pasado de ser de estados fotográficos a estados vitales. Las dobles exposiciones que yo utilizo para este proyecto tienen como objetivo que desaparezca mi punto de vista a la hora de tomar la imagen, que la imagen por sí sola se vuelva libre del autor y como propósito final es crear una especie de vórtice a través del cual a la hora de mirar las imágenes puedas atravesar la propia imagen, desapareciendo así casi la cualidad fotográfica de la imagen. Son dos autores que son muy diferentes. Yo tengo la oportunidad de trabajar con los dos por separado, son muy amigos y mi trabajo como comisario simplemente es conceptualizar junto con ellos, facilitarles las cosas y luego me imagino que en el punto adecuado desaparecerán.